El campesino prepara su tierra El campesino trabaja en su tierra Que tanto a Dios pide poder disfrutar Y al pasar unos días sale el agua al bien Ya que brinda la gente que quiere gozar Hasta que llena el tramite Y muele que huele Ya que quede caña Pasando el tramite El campesino trabaja en su tierra Que tanto a Dios pide poder disfrutar Y al pasar unos días sale el agua al bien Que brinda la gente que quiere gozar Yo quiero sentirme en ambiente Tomando agua ardiente El campesino sale en la mañana a cosechar sin caña Como hay que trabajar Yo quiero sentirme en ambiente Tomando agua ardiente Luego se muele la caña que en el sol se baña Pa' que vacile la gente Yo quiero sentirme en ambiente Tomando agua ardiente Yo cantaré y gozaré Brindando con agua ardiente Y en el piano Oscar Hernández Y que pianazo Y en el piano combate ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!